Con la presencia de los 60 delegados que conforman la Asamblea Municipal del Poder Popular en Guaymaro, fueron elegidos los candidatos a diputados al Parlamento Cubano en la Asamblea Extraordinaria del Poder Popular, desarrollada en la cuna de la Constitución Cubana. Previa a consulta con representantes de organizaciones políticas y de masas en el territorio, fueron propuestos 29 precandidatos que, por su trayectoria revolucionaria, acumulan méritos suficientes para representar a esta localidad en la máxima instancia de gobierno. En el encuentro, Kelvin Cuyay Pérez, presidente de la Comisión de Candidatura Local, hizo públicas las propuestas de los representantes al Parlamento Cubano, entre los que se encuentran los compañeros Romney René Socarraz Bueno, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y la estudiante de periodismo Laura María Bacallao Padrón, quienes expresaron el compromiso y la responsabilidad que ello entraña. Hacer cumplir todo el programa de leyes y el programa que lleva el país, en cada lugar del cual lo representa la Asamblea Nacional. Nosotros los diputados representamos aquí en el municipio de Weimar a más de 36.000 habitantes. Nos corresponde tramitar y hacer cumplir todo el programa de leyes y todos los programas de desarrollo de la sociedad de nuestro país en el municipio. Para mí significa una experiencia nueva realmente, porque no solo significa la posibilidad de representar a los estudiantes universitarios en el Parlamento, a nuestra Federación Estudiantil Universitaria, al sector juvenil al que pertenezco y demás organizaciones estudiantiles, sino al pueblo en el que estamos insertados los universitarios y además al pueblo camagüeyano y a un pueblo tan glorioso como es el pueblo de Guaymaro. Para mí es todo un compromiso y además una oportunidad para aprender mucho más y para defender nuestro sistema social que es tan justo y que tantas oportunidades le da a todos los pobladores de nuestro país. Desde este lunes, 6 de febrero, los candidatos propuestos cumplirán un amplio programa de intercambio en los barrios, comunidades y centros laborales del territorio que culminará el 24 de marzo. Dos días después serán elegidos por las masas los 470 parlamentarios a la décima legislatura, la primera que se conformará en el país con la nueva constitución aprobada en 2019. En Guaymaro, Evelio Hernández Ramos, Sistema Informativo de la Radio Cubana.